Ruega por tus hijos. En el mundo actual, criar a los hijos puede ser un reto. No puede haber un regalo más grande ni una educación más importante que mantener a tu hijo cimentado en la verdad de saber que pertenece a Dios y que Dios tiene un plan bueno y feliz para su vida. Estoy muy agradecida por la ayuda amorosa que he recibido de un practicista ante el desafío que representa la crianza de los hijos. Una de las cosas más valiosas que aprendí fue la importancia de la oración. Es muy importante orar por tus hijos tanto si son de dos años o de 22. Podemos orar sabiendo que Dios está presente en sus vidas y está trabajando poderosamente en su favor. La Biblia nos asegura que yo, Dios, derramaré mi espíritu sobre tu simiente y mi bendición sobre tu descendencia. ¿Con qué frecuencia nos tomamos el tiempo de pensar en esta maravillosa promesa? Dios está derramando su espíritu sobre los hijos y bendiciéndolos sin medida. Nuestra maestra me dio una vez una cita maravillosa de Brainer Young de su clase de 1937 y me pidió que orara con ella diariamente. Una idea divina lleva en sí misma el poder de realizar el propósito divino y la responsabilidad de su desarrollo pertenece al principio divino que cuida de cada detalle del progreso de su ser. Tu hijo es una idea divina que Dios ama, cuida y protege. Todo lo que tu hijo necesita para su desarrollo ya está establecido en la mente. Tal vez lo más reconfortante sea que la responsabilidad del desarrollo de tu hijo pertenece a Dios. Él es y se ocupará de cada detalle. ¿No es maravilloso saberlo? Recuerda el versículo de Isaías. El ángel de su presencia los salvó, en su amor y en su piedad los redimió, y los soportó y los cargó todos los días de la antigüedad. Los ángeles de Dios están constantemente guardando y guiando a todos los que amamos. Así que, sin importar la edad de tus hijos, entrégalos a Dios a través del poder de la oración. Traerá bendiciones a sus vidas más allá de toda medida.